En la W, Laura Lozano. ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? Laura, ¿qué sabía? En Colombia se habla del entrampamiento que supuestamente le hicieron desde la Fiscalía General de la Nación de Néstor Humberto Martínez al abatido exguerrillero Jesús Santrich. Sin embargo, mientras en nuestro país se hablaba de entrampamiento, los socios de Jesús Santrich, Fabio Juntz y Armando Gómez se declararon culpables en Estados Unidos. Hace unos días contamos que las sentencias en contra de estos dos hombres ya están listas y tenían fecha primero y 28 de septiembre. Conocí que la audiencia de imposición de condena para Juntz Arboleda acaba de ser reprogramada para el 13 de octubre a las 11 de la mañana. La de Gómez sigue en curso el 28 de septiembre a las 2 de la tarde. Las audiencias de los juzgados federales están congestionadas después del COVID-19. Las diligencias son adelantadas ante la juez Valeria Caproni de la Corte para el Distrito Sur de Nueva York.